Para no verse perjudicados, hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas que cada cierto tiempo necesitan de la cita para que les vuelvan a recetar las medicinas y no pueden dejar de tomarla ni un día. La red prestacional Almenara realizará la entrega de estos medicamentos de lunes a domingo en el horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Algunos pacientes recibirán medicamentos hasta por un periodo de 60 días y específicamente para aquellos que, por ejemplo, padecen de diabetes o hipertensión serán entregadas para 90 días. En el caso de los adultos mayores podrán contar con el programa del Padomi Delivery el cual entrega estas medicinas a sus domicilios. Estas medidas se brindan con el fin de que las personas no acudan con frecuencia a los hospitales y así evitar la propagación del COVID-19. Y las bodegas también se han visto afectadas por la emergencia nacional. Los comerciantes aseguran que las ventas se han reducido.